La Federación Económica y el Banco de la Nación Argentina vamos a aumentar el tope de devolución para el one shot de alimentos a partir de este mes será aplicable. Este aumento será de 3.500 a 5.000 el tope de devolución, es decir que cada transacción se podrá hacer hasta 10.000 pesos. Siempre teniendo en cuenta que es por cuenta, y si tengo dos tarjetas de distintas marcas, se puede hacer una transacción con cada una. Entonces, para dejarlo bien en claro y después pasar la palabra al director del Banco de la Nación, les reitero, el tope de devolución para las compras de one shot de alimentos pasa de 3.500 a 5.000 pesos. Entonces la transacción será de 10.000 pesos y ustedes después en el resumen de la tarjeta verán la devolución de 5.000 pesos.